Y empezamos. Primero vamos a dar un salto, abriendo las piernas, 1, 2, juntamos 3, 4 y abrimos los brazos, 5, 6 y otra vez desde el principio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el paso que sigue se me olvidó hacer. Pero es este. Ahora sí después, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos unos cuantos pasos y cuando vuelve a cantar, ahí es cuando otra vez seguimos, juntamos, regresamos, dos pasos hacia atrás, alzamos una mano, cruzamos los pies dando un salto y terminamos en esta posición. Después alzamos una mano y levantamos el pie contrario, luego lo cruzamos y a ver otra vez para que no se confundan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, juntamos, 4, 5, 6 y vamos con el cuero. Pongan mucha atención y repítanlo las veces que ustedes quieran hasta que ya les quede claro como es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, cruzamos, dos saltos y nos deslizamos desde abajo. Un salto, vamos arriba y listo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si esperamos la parte en la que vuelva a cantar. Esto es casi libre, no es exactamente lo que hizo Ariana, así que si ustedes quieren cambiarlo, pues pueden hacerlo. Pero, y si no, pueden pasarse en esto. Estos pasos son más los que hicieron las bailarinas de Ariana que ella, porque en esta parte ella no hacía nada, creo. Así que pueden seguirlos si ustedes quieren. Porque lo que sigue es prácticamente lo mismo del principio, se repite, pero no exactamente desde el principio, sino ahorita van a ver. Desde el paso que me había saltado. Bien, y empiezo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya saben, esperamos a que sigan los pasos hasta que llegue a esta parte. Se repite, se repite, se repite. Y, pues guíense en el video que ya hice. Este es un repaso de la primera parte. Les dejaré el link del video al final de este, para que ya que les haya salido este, y lo hayan repetido las veces que ustedes crean necesario. Porque recuerden que esto es práctica, tras práctica, tras práctica. Yo no me sale la primera. Así que, práctica, práctica, práctica. Y terminamos. Espero que les haya servido. Saludos. Cada video trato de mandar 10 saludos. Y los saludos los saco de los comentarios del video pasado y de mi página de Facebook. Si no alcanzaste, no te preocupes, porque estate atento a cuando subes el otro video. O sea, por ejemplo, este. Comentas abajo y ya te tomo en cuenta para el siguiente video. Paulina Lozano. A Estefi Gómez Cortés. Este video fue para ti, Estefi. A Gisela Montesinos. Las hermanas Sherlyn Ferrea y Mirza Lisbeth. Saludos hasta Chile para Milari Junter Barrientos. Saludos a Perú para Astrid, Marina, Feluna y para su familia. Saludos a las hermanas Cata Rodríguez Almendra y Diana Rodríguez Almendra. Saludos a Colombia para María Juliana Hernández. Arianna Figueredo. Para Sofía Eliana. Y eso es todo. Como hoy voy a subir dos videos, repartí los saludos que ya tenía acumulados y los que me faltaron en este video los voy a poner en el otro video. O sea, el de tutorial de un ya. Así que espérenlos hoy los dos. Y los quiero muchísimo. Recuerden pasar a mi página en Facebook porque de ahí saco la mayoría de los saludos. Y también suscríbanse a mi canal personal porque ya voy a empezar a hacer más videos, voy a subir vlogs. De hecho, grabé letras de cámaras del tutorial de Break Free y lo voy a subir ahí. Así que suscríbanse. Y también, si tienen preguntas pueden dejármelas en los comentarios o en mi página de Facebook. Yo las voy a responder en mi canal personal. Estoy esperando a que se junten más preguntas. No se confundan con mi Facebook personal. Y pues es todo. Los quiero muchísimo. Gracias por todo su apoyo. ¡Mua! ¡Mua!